¿Cuál es el apellido, Albertito? El catedrático español. Jesús Hernández. Hernández, hablando de lo que pasa en Europa, entre Ucrania. El tema de la... O sea, la mirada de la Unión Europea de eso, luego hablamos de la inflación y sus problemas, lo que causa. Posterior a ello, tuvimos un experto en ciberseguridad diciendo, por ejemplo, que las ganancias del narcotráfico son 40 mil millones... 40 mil millones más. 40 mil en porcentaje. 40 millones más en porcentaje. Y que las del ciber... O sea, los que hacen ciberataques y todos, es de 260 mil millones. O sea, es recontra bien. Fue de lo más interesante, hablando qué hay que hacer y lo que tiene que hacerse. También estuvo el director de la Escuela de los Chefs. Así que le sacamos un poco a este asunto. Habló Mauricio Salem también ayer respecto a los créditos. Fue quitarle un poco toda la amargura que pasó por los días que pasaron, entre sábado y martes. Y hoy ha estado, pues, hace un rato hemos estado conversando con el Capi Zapata, con cuestiones técnicas de qué se debe hacer. Y ahora tenemos a la subsecretaria, así es, ¿no? Viceministra. Viceministra. Perdóneme, Viceministra. De turismo. De turismo. Ana García, que nos va a comentar algunas cosas. Arranque usted, doña Verónica, Alberto, Jaime y cierre yo. Viceministra, ¿cómo está? Un buen día. Ya que regresamos a la presencialidad en un ciento por ciento, ¿cuáles son los cambios o cuáles son las innovaciones que presenta el Ministerio de Turismo para poder incentivar esto de la reactivación económica vía de la mano con feriados y con puentes y también con los fines de semana? Correcto. Buenos días con todos. Un placer acompañarles. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, la principal novedad para este feriado de Semana Santa, como usted bien dice, es que estamos con cien por ciento de aforos. Es la primera vez, recuerden que en el 2020 estábamos en plena cuarentena y en el 2021 sufriamos de restricciones de movilidad. Por lo tanto, es la primera vez desde el 19 que vamos a estar ahí con toda la potencialidad de este país y de su industria turística. Y además, en este feriado por segunda vez vamos a contar con la reducción del IVA en los establecimientos registrados en el catástrofe del Ministerio de Turismo, una reducción efectiva del 12 al 8 por ciento, que esperamos que incentive también a los ecuatorianos y a las ecuatorianas a salir, a salir un poquito más, a gastar un poquito más y a ayudar con esa reactivación económica que podemos conseguir sostener entre todos. Viceministra, la otra vez conversaba con el Ministro de Turismo y yo le preguntaba cuál es nuestra marca país en turismo. Ahora que ya nos estamos reactivando, ¿cuáles son los planes definitivamente para podernos dar una mayor identificación como un país presto para el turismo? Bueno, el tema de la marca país, como seguramente ya les habrá comentado el Ministro, porque este es un tema que tiene puesto todo su foco, es un proceso de construcción que es bastante largo si queremos hacerlo bien. Entonces, la marca país, fundamentalmente, como usted señala correctamente, nos ayuda a fortalecer nuestra identidad hacia afuera partiendo de lo que nosotros identificamos hacia adentro. Estamos en un proceso legal, precontractual, para seleccionar los productos y la empresa que en su momento se haga cargo de hacer todo este proceso de identificación, tanto adentro como afuera, de formulación del diseño, de validación y posterior lanzamiento. Pero son procesos que si se quieren hacer bien, toman tiempo. Yo recientemente estuve en un encuentro de marcas país a nivel latinoamericano y el promedio de lo que comentaban los participantes que se habían demorado en sus casos era de un año, 14 meses, 16 meses, 11 meses, pero son marcas que permanecen después en el tiempo. Así que estamos muy ilusionados con ese proceso y dando todos los pasos para que sea un proceso realmente sólido y que cuente con la aceptación de todo el país. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Viceministra, qué gusto enorme. Ahora, viendo un poco, ya estamos pues abocados prácticamente al avance del primer cuatrimestre de este 2022. ¿Qué proyecciones tienen para el resto del año? Y yo sé que también el mundo entero se ve alterado por esta situación que ocurre en Europa del Este y toda proyección se viene abajo. pero hay muchas motivaciones que tiene Ecuador también como para poder ponerle empuje a lo que tiene que ver con la venta. Más allá de que todavía no esté aquello de la marca país, de alguna manera pues la imagen, la identidad del país debe estar posicionada y entiendo que en eso se está trabajando duramente, ¿no? Sí, la verdad que como usted dice, un gusto saludarle, no es fácil, no es fácil. O sea, venimos saliendo de una pandemia, ya digamos que todo el mundo estábamos organizando nuestras estrategias en torno a eso y nadie esperábamos más allá de la desgracia que supone tener un nuevo frente bélico en este caso en el este de Europa es un cambio importante y es un golpe para el sector turístico que no olvidemos que es uno de los más golpeados simplemente por el hecho de que la pandemia afectó justamente a la esencia de esta industria que es la movilidad. Entonces, hemos venido recuperándonos lentamente con altibajos el esfuerzo de vacunación que se hizo al inicio de la gestión del presidente Lasso significó que fuimos el primer país de América del Sur en tener a su sector turístico vacunado y esto nos ayudó mucho a generar confianza en los turistas extranjeros para venir a nuestro país y eso nos ayudó poderosamente con la recuperación. Tanto es así que hemos cerrado el año el año 20-21 con unas cifras realmente realmente importantes. Hemos crecido en turistas internacionales un 26% con respecto al año 2020 tomando en cuenta que el promedio de crecimiento a nivel mundial fue del 4% y que el promedio de crecimiento en Sudamérica fue del 16%. Esto quiere decir que hemos hecho una muy buena recuperación a pesar de que hemos sufrido restricciones como todos los países pero que estamos en el buen camino. Por otro lado, el turismo doméstico también contribuyó muchísimo a esa reactivación a los ecuatorianos no viajar al exterior por este problema de restricciones o por el temor de contagios. Se volcaron a descubrir nuestro país y eso ha llevado a mantenimiento del empleo, recuperación del empleo, etc. ¿Qué es lo que se nos viene? Bueno, de nuestras metas a nivel internacional los expertos estimaban antes de la guerra en Ucrania los expertos estimaban que la recuperación a niveles del año 19 no se iba a producir en el turismo al menos hasta el primer cuatrimestre del 2024 o último trimestre del 2023 pero digamos que se van moviendo esas predicciones. No obstante, nosotros hemos construido unas metas que presentó el ministro en su momento de llegar a los 2 millones de turistas extranjeros al final de esta gestión y para ello hemos ido segmentando nuestro crecimiento. Tengo el placer de compartirles que en este primer trimestre del año ya hemos superado la meta que nos habíamos marcado en un 36%, es decir, hemos recibido un 36% más de los turistas que pensábamos que podíamos recibir en este nivel de recuperación y bueno, esperamos cerrar el año con en torno a 700.000 turistas internacionales y esperamos si las tendencias se ven así incrementar esa meta. Correcto y de alguna manera no podemos perder de vista algo, o sea, la lamentable situación que nos apena mucho que ocurre en el este de Europa puede ser también aprovechada por nuestro sector turístico porque definitivamente la gente desde fuera, desde otras partes del mundo nos puede ver también como un destino de paz, ¿no? y podríamos aprovechar esa gran coyuntura. Ahora, en lo inmediato, sobre todo acá en Guayaquil donde estamos nosotros, por ejemplo, tenemos un evento importantísimo, ¿no? El 20 de noviembre es la final de la Copa Libertadores con Mebol, yo me imagino que va a ser aprovechado y hablando del fútbol le agrego algo adicional, ¿no? El tema de la participación de la selección nacional en Qatar que debe ser aprovechado también por el equipo del Ministerio de Turismo para promocionar nuestro país conjuntamente con el señor embajador ubicado en Doha pues me refiero pues a Pascual del Chopo Aragundi, ¿no? ¿Qué nos puede comentar de esos dos aspectos vinculados al fútbol pero que pueden ser bien aprovechados en lo que tiene que ver con la promoción del turismo ecuatoriano? Indudablemente todos los eventos y por su especial capacidad de atracción en los eventos deportivos internacionales tienen un potencial muy importante para visibilizar al destino en este caso Guayaquil y al París por extensión entonces lo hermoso del turismo es que es una industria transversal y que nosotros siempre trabajamos nos toca trabajar en coordinación con otras instancias desde el Ministerio de Turismo tenemos efectivamente la voluntad y la oportunidad de aprovechar estas eventualidades para visibilizar la imagen del país y sus destinos obviamente la gente que viene al partido de fútbol viene al partido de fútbol lo que es importante es que a través de Guayaquil se lleven una magnífica imagen de todo el Ecuador no solamente de la ciudad y para eso el Ministerio de Turismo siempre está trabajando en colaboración con los gobiernos locales para cuál es ese mejor aprovechamiento nosotros tenemos estamos en proceso de contratación también de una oficina de representación para Latinoamérica que es la que nos va a dar los insumos y todo el pautaje campaña actividades promocionales para vincular a este a este magnífico evento y a otros grandes eventos deportivos que se producen regularmente en el país que cada vez están creciendo más y que nos ayudan a posicionarnos por el lado de Qatar yo sé que el embajador del Shopo ha estado muy activo y bueno es importante un evento como un mundial no es solamente un tema de turismo sino que es un tema de posicionar al país como destino de inversiones posicionar nuestros productos de exportación posicionar como usted muy bien señalaba antes nuestra calidad de destino de paz destino seguro sano en términos de bioseguridad entonces creo que es un tema que debemos de trabajar transversalmente con distintas carteras de estado y bueno en este momento se está pensando en la mejor forma de aprovechar esta oportunidad y estoy segura de que oportunamente el ministro les dará a conocer las iniciativas pero estamos clarísimos que es una gran vitrina para el mundo no solamente para Ecuador como destino turístico sino también para todo nuestro potencial de exportación y de atracción de inversiones claro que sí una vitrina que hay que aprovechar la conversación a esta hora es con la vice ministra de turismo Ana García y Jaime Velas que tiene otras inquietudes gracias Alberto viceministra la verdad es que escuchándola y en algunas ocasiones he estado en estos micrófonos presidente de las cámaras de turismo a nivel nacional y pues obviamente tratan de buscar la manera de que ellos sean escuchados y ser escuchados significa han perdido mucho dinero en el sector turístico y piden a gritos algún tipo de más que ayuda económica que el gobierno como tal de cierto tipo de incentivos y hacen impuestos o algún tipo de reducción por ejemplo del IVA en el sector turístico y qué planes están haciendo hoy en día que se pueda transmitir justamente a este a este gremio pues que ha sido golpeado muy muy fuerte en esta pandemia sí yo lo mencionaba anteriormente y es algo que a veces no se toma en cuenta porque el turismo se percibe como una actividad de recreación obviamente para quienes lo disfrutan para quienes lo trabajamos es un gozo volver a ver de nuevo llenos los restaurantes los hoteles ver a la gente desplazándose pero no podemos olvidar como mencionaba anteriormente que efectivamente la pandemia atacó a la movilidad que es la base de la industria entonces sí todos hemos sufrido grandemente pero la industria turística ha sido muy golpeada justamente en su en su esencia no hay forma de de reordenarse o retransformarse para hacer otro tipo de servicio porque justamente se basa en esa movilidad que estuvo restringida entonces somos conscientes desde el ministerio de turismo y es nuestra nuestra tarea permanente desde que asumimos el 24 de mayo justamente el estar transmitiendo también esa esa necesidad a las distintas carteras de estado y por supuesto ministerio de finanzas y por supuesto a la banca pública de desarrollo hemos trabajado de la mano con el sector turístico para escuchar y conocer y afinar sus necesidades y trasladarlas a las distintas instancias y hemos trabajado escuché antes que tuvieron ayer a Mauricio Salem trabajamos de la mano con Ban Ecuador para fortalecer un producto de edificio específico para el sector turismo estamos en permanentes conversaciones con la con la CFN también por el tema de la reestructuración de las deudas de aquellas empresas que no han conseguido porque la reactivación ha sido lenta recuerden que cuando esto empezó todos pensábamos que en 15 días un mes esto terminaba y estamos definitivamente trabajando constantemente con las instituciones financieras del sector público y también acercamientos con la banca privada para encontrar la mejor forma de atender las necesidades que son varias por una reestructuración por otro lado el acceso a nuevos créditos porque hay muchos emprendedores que muchos empresarios que quieren reinvertir para mejorar sus instalaciones entonces hemos trabajado ustedes saben que con la ley tributaria se ha permitido por ejemplo la postragación y amortización de las pérdidas de los años 20 y 21 a 10 años hemos también con el SRI con el IES negociado la posibilidad de que solamente el sector turístico pueda también renegociar sus deudas con estas instituciones diferirlas a 48 meses sin intereses entonces yo sé porque también vengo del sector privado que las necesidades son muchas la plata es poca y la ansiedad que uno tiene al final del mes cuando tiene que pagar la nómina de sus empleados es mucha y estamos de la mano con el sector privado trabajando en esas en esas soluciones clarísimo viceministra es un mensaje alentador sobre todo a los que nos escuchan del sector turístico lo que quería preguntarles tengo unas personas son agricultores y han visto al ministro de turismo como ejemplo con su proyecto personal de la hacienda que tiene que es la danesa y pues estos agricultores tienen una extensa extensas tierras y quieren seguir los mismos pasos la pregunta del millón y le hago esto porque aprovecho la oportunidad que lo tenga aquí presente habría alguna manera de hacer un agroturismo algún proyecto que el ministerio podría en conjunto con esta gente que son le repito son agricultores que tienen grandes plantaciones a cargo y pues que obviamente podría ser un o sea se nos ocurrió la idea de hacer un tema agroturístico como lo hizo el ministro y tomó el ejemplo tácito ¿qué manera podría el ministerio ayudar a esta gente sobre todo ahora que hablamos de banano que hay muchos que están ahí sin hacer nada entonces estos productos que son pequeños normalmente el banano es un producto exportable al Ecuador uno de los primeros a nivel mundial y podría hacerse una especie de museo una cosa turística y aprovechar los terrenos que se tienen para esta idea grande que se tiene de seguir los pasos del ministro ¿usted cree que hay algún proyecto ahí en el ministerio? Fantástico la verdad que muchas gracias por la pregunta estamos trabajando a puntito a puntito de sacar pero bueno le voy a contar ahora que nadie nos escucha que estamos sacando preparando una normativa muy simple justamente para que las actividades productivas del sector primario puedan integrarse a la cadena de valor turístico es decir que puedan ofrecer la modalidad del señor ministro es una hacienda turística es un alojamiento con actividades dentro de su propiedad ya existe pueden acercarse a las oficinas del ministerio de turismo en Guayaquil si es la zona intuyo que les corresponde porque el ministerio de turismo si ofrece estos servicios de acompañamiento y asistencia técnica nuestros técnicos pueden ir evaluar ayudarles a identificar cómo sería su proyecto cómo deben de articularlo si es que van a buscar un crédito cuáles son los requisitos que deben de cumplir esa es nuestra tarea y estamos siempre gustosos de desarrollarla pero más allá de eso como usted muy bien señala tenemos una necesidad de poner en valor toda nuestra producción del sector primario que los turistas que vienen no solamente coman delicioso nuestros maravillosos restaurantes sino que además descubren de dónde viene ese producto yo recuerdo que hace bastantes años en primeros tiempos en primer año en el Ecuador me llevaron a visitar una hacienda bananera y me quedé realmente impresionada una experiencia súper grata de cuál es todo el proceso que uno no conoce entonces estamos sacando una normativa que yo espero que muy pronto digamos que hasta mitad del año próximo perdón del mes próximo del mes de mayo donde justamente vamos a trabajar con todos aquellos productores que así nos lo soliciten para que conviertan a sus explotaciones del sector primario sean agrícolas ganaderas pesqueras madrederas o de productos o de productos no madredables en pequeños lugares de visita ustedes saben que aquí en la sierra por ejemplo hay haciendas de flores que se pueden visitar y los turistas se pueden reservar hacer esa visita y conocer las flores ver las distintas variedades etcétera queremos que se haga con toda nuestra producción que los visitantes tanto nacionales como extranjeros conozcan de dónde vienen estos productos maravillosos que después comemos y sobre todo que conozcan cómo es la vida de la gente que vive en el sector primario que produce los alimentos que consumimos entonces que se pongan en contacto por favor con la dirección zonal del Ministerio de Turismo más cercana insisto si es en la zona de la costa hasta Guarán de Santo Domingo es la zona número 8 en Guayaquil pueden encontrar el contacto telefónico en la página Google del Ministerio y serán súper bienvenidos a inaugurar este portafolio de productos agroturísticos encantados de tener la verdad es que bueno escuchar esas palabras le digo porque hay mucha gente que la está escuchando hoy en día que son bananeros y que están en un proyecto y que pues obviamente están sufriendo la investida solamente le doy este dato existe una hacienda muy grande con mucha historia que se llama Clementina esta gente está ansiosa de buscar una solución y como esa hacienda la tiene la CFN le digo a usted para que se ponga en contacto con el presidente y con el ministro y hagan un proyecto turístico que les va sobre todo para el gobierno podría ser una idea grandiosa que el Ministerio de Turismo tome a la Clementina como un ejemplo hacer un proyecto turístico que permita que esta gente sobreviva tal vez acotar viceministra a lo que dice Jaime en el sentido que porque usted está diciendo porque eso se puede tomar como un referente pero hay otros renglones de la agricultura por ejemplo nos están escribiendo la gente de Milagro dicen que tienen una ruta de los viveros la ruta de la caña de azúcar allá están por ejemplo dos ingenios azucareros importantes Valdés y San Carlos que están muy cerca donde se puede hacer una ruta fantástica hay la tradición del ferrocarril del tren del sistema ferroviario en nuestro país que también tiene una rica historia así que hay mucho mucho potencial viceministra agradecerle con un tema antes de concluir viceministra lo mismo que dicen mis compañeros lo vi en Nueva Orleans alguna vez y en Sabana cuando lo llevan a uno a ver plantaciones de algodón las que usaban en el sur lo mismo sucede en el sur del continente tanto en Chile como en Argentina en Mendoza lo llevan a ver los cultivos de uvas los viñedos igual en California así que una plantación de lo que llaman los gringos plantation que es verde o de guineo bien llevada con casas podría tener un digámoslo así un plus que sería muy interesante y sin querer menospreciar con menos ellos hacen mucho porque acá hay lugares que tienen muchísima más historia o sea hay muchos componentes que pueden volver la oferta turística mucho más atractiva le dejo la idea no más gracias a ustedes más bien por definirla porque son sus oyentes son los empresarios los emprendedores los que tienen que tomar la aposta y salir adelante con estas nuevas ideas nosotros estamos aquí para empujarles para apoyarles para llevarles de la mano a solicitar los créditos a conseguir los turistas a llevarles por operadores pero la iniciativa del sector privado es la que nos saca adelante y aquí estamos para empujarles y apoyarles con estas nuevas iniciativas así que más bien gracias a ustedes por poner el aire esta idea que tenga una feliz pascua bienvenida gracias por estar en I99 FM en I99 TV en el arroba radio 99 y en el programa diálogo tenga usted buenos días viceministra de turismo ustedes también buen feriado muchas gracias Ana García la viceministra de turismo de nuestro país hablando de estos temas que son tan importantes porque siempre puntualizamos que a veces nos quedamos cuando hablamos del turismo pensamos que es el gran empresario el dueño de la cadena hotelera y perdemos la perspectiva de que es tal vez uno de los renglones de la economía que más genera en paz